Dos hombres terminaron heridos de bala en hechos no aclarados, reportados a las 12 y 40 de la madrugada de hoy, frente al edificio 25 del residencial Villa España, en Puerto Nuevo. Dos hombres terminaron heridos de bala en hechos no aclarados, reportados a las 12 y 40 de la madrugada de hoy, frente al edificio 25 del residencial Villa España, en Puerto Nuevo. Según la información preliminar, dos hombres que no han sido identificados resultaron heridos de bala en el lugar Los perjudicados fueron llevados al centro médico de Río Piedras, pero se desconoce su condición Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan realizan las pesquisas correspondientes Internews Service Fuente, El Vocero